Somos la universidad más sustentable de México y ahora también somos los ganadores del premio al mérito ecológico 2018 gracias a tu esfuerzo y participación con prácticas sustentables y de reducción en el consumo de recursos hoy la máxima casa de estudios de nuevo león se posiciona como la universidad más comprometida con el ambiente y los principios y valores de la sustentabilidad vamos por el camino correcto hacia un futuro más sustentable para la universidad autónoma de nuevo león somos un y somos sustentables